Tú estás casada, puedes certera No quiero que tu marido haga un problema Tú estás casada, puedes certera Tú estás casada, puedes certera No quiero que tu marido haga un problema No quiero que tu marido haga un problema Tú estás casada, puedes certera 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 Tú estás casada, tú estás casada 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 Se baila, se goza, pero sobre todo, dímelo, si a París, ya no, no eres para ti, ya no loco, a París, mirarla, bailar con merengue, dale. En caso de tono, si hay que abrir aceite, me lo mostro. Jorah, mujeres, con las manos en el physical y culo para arriba. A esta muchacha me gusta el tema, ¿eh? Qué rico, baby. Abre, aigo, falsito. ¿Sí? ¡Uh! Hoy te voy a decir que estás entera. 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 Camino Vamo' a la materials Sin compasión Con las manos en el pis unto culo pa'areiba Con las manos en el pis dispos de culo pa'areiba Con las manos en el pisículo en culo pa'ariba Vuelve todo en Alba Vuelve todo en París Izquierda todos Derecha vamos ya Izquierda vale Derecha otra vez Izquierda Una vuelta Izquierda Otra vuelta Siga París Y ya no París de nuevo ya Bailando el teore Hasta el amanecer Que me vas a vivir Vuelve 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 Vuelve